Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que va a ser la segunda clase del curso de Física Computacional. Bueno, vamos a empezar. Para empezar simplemente vamos a recapitular qué es lo que se vio en la clase pasada. Entonces en la clase pasada, que fue la primera clase, platicamos un poco de esto de qué es la arquitectura de von Neumann, qué es lo que tengo aquí a mi derecha, platicamos de qué son los componentes, bueno, qué es la arquitectura de una computadora más o menos moderna, ¿no? Bueno, platicamos de qué son los componentes de la computadora, de la libertad en el modelo de von Neumann, y de que para hacer un cómputo en la arquitectura de von Neumann había que hacer dos cosas. Una cosa era especificar el programa, o sea, lo que íbamos a operar sobre el input, y la otra cosa es que íbamos a operar, teníamos que especificar cómo representábamos el input en la memoria, ¿no? Platicamos de que la memoria de las computadoras, por simplicidad y por sencillez, es esta cosa binaria, o sea, que tiene una estructura donde son cajitas que solo pueden estar en dos estados, que denotamos 0 y 1, y llamamos bit a una de estas cajitas, ¿no? Entonces, bueno, platicamos que estas cajitas tenían un, cuando íbamos a guardar algo de cierto tipo, o sea, cuando íbamos a guardar como un entero, o como un flotante, cuando queríamos representar algo de cierta forma en estas cajitas, le teníamos que asignar algo que íbamos a llamar un tipo, ¿sí? Que un tipo es básicamente la estructura computacional que se utiliza para almacenar datos codificados, ¿no? Porque si vamos a codificar en esa memoria binaria, todo tipo de información no es compleja, ¿no? Números, palabras, etc. Entonces, bueno, platicamos de que trivialmente podemos representar valores binarios en un bit, no más asesor siendo verdadero a 1 y falso a 0, o como sea, etc., etc., ¿no? Platicamos de los sistemas numéricos posicionales, que son lo que me permite guardar un número, por ejemplo, o representar un número en la vida real, ¿no? Platicamos de la notación decimal, de la notación binaria y de la notación hexadecimal. Platicamos de que los enteros se representan en notación binaria, que hay distintas convenciones para representar enteros, etc., etc., ¿no? Llamamos que se utilizan múltiplos de 8 bits para representar a los enteros, y llamamos que sea un biker. Hablamos de los tipos, de Julia, de los enteros, o sea, de las cajitas que hace Julia para representar enteros, de cuáles son sus límites de posibles enteros, cuáles no, etc., etc. Platicamos de los números reales, de que no se representan fijando un punto decimal y dando bits para la parte entera y bits para la parte fraccionaria, sino que al contrario hay un sistema donde el punto decimal se puede mover. Platicamos que se llama un sistema de punto flotante, del cual un ejemplo de la notación científica. Entonces vimos que los números flotantes se representan así, con un entero que, digamos, es la parte fraccionaria, y con que de eso multiplica la base y a un exponente, ¿sí? Entonces este entero de aquí representa una cosa, y la y nos permite que el exponente se vaya moviendo, ¿sí? Así que el punto decimal de este número se va cambiando. Dijimos que x iba a ser la mantiza y y va a ser el exponente, ¿no? Les mostraré los tipos que existen en Julia para representar números flotantes, ¿no? De 16, 32, 64 bits. Platicamos de que hay un problema de que los números, como estos números flotantes solo son números con una cantidad finita de dígitos, que a la hora de que hay una cantidad finita de posibles números que podemos representar, dado un número fijo de bits, etcétera, etcétera, entonces hablamos que si queremos meter ahí un número que la computadora no puede representar exactamente, lo va a redondear al más cercano, ¿sí? Y a la hora de redondear lo más cercano, esto va a producirnos error. Y que eso se llama la aritmética de punto flotante, o bueno, que la aritmética de punto flotante es el área de las matemáticas y de la computación que estudia cómo se resuelven esos errores. Platicamos que en Julia, por default, todos los números enteros y flotantes son de 64 bits, ¿no? Platicamos para que podamos representar símbolos, y que vea codificaciones como el ASCII y el UNICODE, para representar símbolos mediante números. Platicamos que el UNICODE era lo más interesante, porque es el que permite que haya hasta emojis o muchos símbolos de diferentes idiomas, mientras que el ASCII solo permite códigos del idioma inglés, ¿no? Bueno, platicamos que para representar palabras, pues nada más era una asociación finita de símbolos. Platicamos que justo los símbolos en Julia son caracteres sencillos, que se separan por apóstrofes, mientras que los strings, que son sucesiones de símbolos, se separan por comillas, ¿no? Entonces, platicamos que podría haber strings de solo una cosa, o sea que comillas S, comillas, es un string, mientras que apóstrofe C, apóstrofe, es un char, ¿no? Char son solo caracteres, un solo símbolo, y strings son varios símbolos, ¿no? Una asociación finita de símbolos. Entonces, bueno, platicamos que además de que si nosotros queríamos no solo representar un número entero, o un número real, o un símbolo, o una palabra, sino una asociación de ellos, o sea, varios de esos objetos, existía lo que se llamaba un arreglo, ¿sí? Que un arreglo lo que hacía, pues justamente es representar una asociación finita de entero, reales de símbolos, o una asociación finita de objetos del mismo tipo, ¿no? Y que también podemos tener asociaciones finitas de objetos de distinto tipo, y que eran listas. Y aquí vemos ejemplos de lo que era un arreglo, y de lo que era una lista, de que los elementos se podían empezar a contar desde cero o desde uno. Y ya en particular en Julia platicamos que las listas son de tipo array any, y que los arreglos son de tipo array t, ¿no? Eso lo vamos a ver más a fondo en dos clases, por ahora no se preocupen. Y que en Julia los índices de las posiciones sí se cuentan desde uno, ¿sí? Que el primer elemento de esta lista, por ejemplo, es c, el segundo es cinco, y el tercero es dos, ¿no? En lugar de contar cero, uno y dos. Entonces, bueno, platicamos de eso. También platicamos de programación básica, y cuando platicamos de programación básica en Julia, nos metimos a esta cosa de Julia que era el intérprete, ¿sí? Voy a cerrarla nada más, pero recuerden que si ustedes instalaron Julia mediante Julia Pro, que está en esta página, ¿sí? Es lo que yo les recomendé para estudiar e instalar Julia. Les permite aquí bajarlo e instalarlo sin ningún problema. Deben de tener en su sistema operativo Julia, aquí como un programa, ¿sí? Lo buscan, aquí yo lo encuentro en Windows con el buscador, o pueden meterse aquí a su menú inicio, y aquí en Julia les aparece Julia, ¿sí? Cuando abren la ventana van a llegar a esta cosa, que es el intérprete de Julia, y que bueno, cuando estábamos platicando ayer de programación básica, les expliqué que Julia es un lenguaje interpretado, que es de alto nivel, que quiere decir que todas las instrucciones que de aquí se pasan a cosas que hace el procesador son muy, muy abstractas, están muy lejos de las instrucciones que realmente ejecuta el procesador. Y bueno, platicamos de eso, de que es un lenguaje interpretado, donde le vamos dando instrucciones paso a paso, o sea, le vamos diciendo paso a paso que queremos. Vimos qué clase de instrucciones pueden hacer lenguajes como Julia, que son lenguajes de alto nivel, que son crear objetos de los tipos que ya habíamos visto, o sea, crear enteros, booleanos, flotantes, etc. Aplicar las operaciones básicas, definir funciones en términos de las operaciones básicas, enviar datos a los periféricos, y leer datos por los periféricos. Empezamos a ver ejemplos de las sintaxis de Julia, empezamos a utilizarlos aquí, como definir x igual a 8, 8 más 8, 9 más 8, etc. Aquí les puse todas las sintaxis de todas las operaciones aritméticas, platicamos de esta función del seno, que calcula el seno de un número, por ejemplo, el seno de 3.1416, perdón, el seno de pi, o de un número que es casi pi, pues me da un número muy chiquito, que es cercano a cero, que platicamos que no nos da exactamente cero, por cuestiones de la aritmética de punto flotante, y otras cosas que más adelante en el curso vamos a ver, pero bueno, nos da un número cercano a cero, ¿no? Que el coseno, por ejemplo, de pi, es muy cercano también a menos uno, ¿no? Es menos punto, nueve, nueve, pero muy cercano a menos uno. Bueno, platicamos de eso, platicamos de los operadores lógicos, hicimos operadores lógicos, platicamos de cómo imprimir datos, ¿no? ¿Cómo hacer que nos imprima Julia? Hola a todos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Vimos ejemplos de programitas, ¿no? Hicimos el tradicional programa del hola mundo, que es una tradición, que uno empieza a aprender un lenguaje de programación con él, y según un amigo es de mala suerte, ¿sí? Si uno no empieza a aprender un lenguaje con su hola mundo, nunca va a ser bueno en el lenguaje, entonces hay que hacer la tradición del hola mundo. Platicamos de eso, de las asignaciones de variables, ¿no? Que podíamos hacer x igual a 8, y luego podemos hacer x igual a x más 2, ¿sí? Y que esto nos permitía que cuando decíamos una variable igual a algo, era una variable igual a esta cosa que está acá, ¿sí? Hoy vamos a platicar más a fondo de esta sintaxis, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero definir x como algo que no está definido? Z más 8, por ejemplo. Julia me dice, hay un error, ¿sí? Me manda aquí un error. Z no está definido. No puedo definir una variable x en términos de algo que no está definido, ¿sí? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué pasa eso? Platicamos de que podemos hacer operaciones booleanas, que hicimos este programita, ¿no? Platicamos de este programita que también nos saluda, que lee datos del usuario con la función readline. O sea, que si hacemos name igual a readline, nos pidamos enter, nos iba a poner aquí el intérprete de escribir alguna cosa, y si le decíamos aldo, en la variable name se guardaba alto. Platicamos también de esta función, typo, que si le damos un objeto, nos dice de qué tipo es ese objeto, ¿sí? Si le doy una variable me dice eso, si le doy aquí, por ejemplo, otro string que se hace ayer, me va a decir igual. Si le doy ahora un número entero, me va a decir que es el dedo de 64 bits, que es el default. Si le doy un char, por ejemplo, a ver eso, ¿no? Si le doy un emoji, bueno, no se pudo hacer este otro, disculpe, trae este otro char, etc., ¿no? Hicimos este programita de cálculo de la masa reducida, donde le pedíamos al usuario dos masas, ¿no? Le pedíamos aquí, le pedíamos dos masas, y las leíamos, ¿no? Utilizando esta función de parse. ¿Por qué teníamos que utilizar esta función de parse? Porque esta función de parse, habíamos visto que, lo que hacía era convertirnos en un string, en un flotante de 64 bits, ¿no? Si le damos parse y un tipo, nos convertía el string que leía en ese tipo, ¿sí? Y lo necesitábamos para hacer operaciones como m1 por 2, ¿no? Si hacíamos m1 por ejemplo, igual a solamente readline, y le dábamos a m1 por ejemplo 4.56, habíamos visto que m1 no se podía multiplicar, ni nada, nos mandaban errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos errores vienen de que este m1 es un string. Y en principio no sabemos cómo operar strings con otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí viene ese error. Y, bueno, por último platicamos de eso, y yo les dejé de tarea hacer este programita, que les calcula la profesión que está aquí, y bueno, ya viene detallado cómo hacerlo, nada más tienen que transcribirlo, ¿no? Entonces fue muy sencillo, y bueno, hasta aquí, ¿no? Por último, lo que, bueno, y donde, lo que, otra cosa que vimos en la última clase, o en esta clase, fue que, para no tener que estarle dando las instrucciones una por una, en el intérprete de aquí de Julia, nos pasamos a algo que llamábamos el notebook, ¿sí? Para entrar al notebook, les recuerdo que usábamos el siguiente comando, using ijulia, damos enter, y después escribíamos jupiter.lau, ¿sí? Entonces, bueno, la clase de hoy, o el temario del día de hoy, es el que está aquí a la derecha, vamos a platicar otra vez del jupiter lab más a fondo, vamos a platicar, dar a lo que son las variables, las expresiones y los enunciados, vamos a platicar de cómo definir funciones, vamos a ver qué es un condicional if, y vamos a ver qué es un ciclo for, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar, después de que ejecutan este using ijulia y jupiter lab, como pueden ver aquí, mi navegador me está indicando que se acaba de abrir una ventana, y me introduce a esta ventana, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense que esto de jupiter lab es un principio, una aplicación web, vamos aquí, si quieren, a buscar jupiter en google, ¿no? y van a meterse a esta página, que les dice que jupiter existe para no sé qué, jupiter no sé qué, entonces es jupiter lab, que es la interfaz de jupiter no sé qué, si quieren no perder tiempo, se van aquí a about us, y bueno, jupiter les va a decir que es, básicamente, esta aplicación es una institución, que un proyecto de código abierto, o open source, que lo que busca es construir documentos como estos, o bueno, construir documentos que tengan código, y que tengan texto, ¿sí? Ahí vamos a platicar más de eso, y quiere ser una alternativa a los intérpretes, de los lenguajes interpretados como estos, ¿sí? o a los compiladores también de lenguajes, en general aquí es una alternativa, la manera de hacer código en cualquier lenguaje, sea compilado o interpretado, aquí, ¿sí? Acuérdense que es lo que vimos la clase pasada, que lo tengo en esta diapositiva, es que, había dos tipos de lenguajes, ¿no? Los lenguajes interpretados, que les damos instrucciones una por una, y los lenguajes compilados, que les dábamos instrucciones todas juntas, y las optimizaban, y ya eso lo convertía en código máquina, ¿no? Entonces hablamos que Julia es un lenguaje interpretado, pero que los compilados parecen ser mejores lenguajes. Entonces, bueno, esta es la ventana del Jupyter Lab, quiero que igual, algo que quede muy claro, porque luego la gente se confunde con eso, es que esto está abierto en un navegador de internet, aunque esto esté abierto en un navegador de internet, esto no está conectado a internet, esto no es un objeto que vive en internet, esto es un objeto que vive en su computadora, esto que está aquí no está en internet, ni en ningún lado, está en su computadora, tal está en su computadora, que de hecho, disculpen, esto no es relevante, tan está en su computadora, que si ustedes cierran esta ventana de Julia, esta ventana de Julia es lo que está ejecutando esta cosa de aquí, ¿sí? Si ustedes por alguna razón lo cierran, van a ver que aquí ya no pueden hacer nada, ¿sí? Presionan botones, hacen cosas, y les va a mandar un error, ¿sí? Les va a mandar un error, etcétera, etcétera, entonces, esto no está en línea, aquí dice server connection error, ¿no? Entonces, esto solo es para ejemplificar que esto no está en línea, vamos a tener que cerrarlo, y vamos a tener que abrirlo de nuevo, ¿sí? Julia, perdón, esto sin paréntesis, using guy Julia, y aquí ponemos repeater lab, para tardarse un ratito, y ya, aquí está, ¿no? nos lo abre en nuestra computadora, entonces, bueno, platicamos que aquí, a la izquierda del Jupyter Lab, hay un navegador de archivos, que les aparece, o bien, este, les aparece en su carpeta principal, de su usuario, en su sistema operativo, o sea, en la carpeta, por ejemplo, en windows users, diagonal, el nombre de usuario, o sea, en este caso, el news users, diagonal, no importa, y aquí están mis documentos, ¿no? Entonces, en mis documentos, que hagamos que, para que el curso fuera sencillo, pues, crearon una carpeta que se llame curso, o lo que sea, el nombre que ustedes quieran, de preferencia, sin espacios, ni sin nada, y crean esa carpeta, y ahí pueden ir guardando las cosas, ¿no? Entonces, no hemos platicado de eso, ni vamos a platicar, pero pues, los archivos de texto, o los archivos, digamos, donde se guarda lo que hacemos, aquí en JupyterLab, se guardan con esta extensión, ¿sí? .ipynv, ¿sí? Entonces, esta es la extensión de los archivos, del JupyterLab, ¿sí? Entonces, miren, para crear un nuevo archivo, pueden darle aquí en fail, file, new, notebook, y se los crea, ¿sí? Les pide aquí algo que dice kernel, ustedes aquí seleccionan Julia, ¿el kernel qué es? El kernel del notebook, esto que se llama kernel, es, básicamente, en términos muy simples, es, ¿de qué lenguaje vamos a escribir código aquí? ¿sí? Eso es lo que les pregunta el kernel. Ya de forma más profunda, el kernel lo que es, es esto que tenemos aquí, es este intérprete, ¿sí? Aunque aquí escribamos código, y lo hagamos de toda manera, en esta aplicación bonita, esto es donde se ejecuta, acuérdense, es en este intérprete, ¿sí? En el intérprete, en su computadora, no se está ejecutando en ningún otro lugar, ni en la nube, ni en el navegador, ni nada, se está ejecutando aquí, ¿sí? Esta ventana tiene que estar abierta, entonces acuérdense, no pueden cerrar esta ventana, tienen que tener esto por acá. Entonces, bueno, platicamos de que el Jupyter, esto que estamos aquí, esto es un notebook, este archivo en el que estamos, normalmente se le llama a él notebook, y consiste de estas cosas que se llaman celdas, ¿sí? Esto que está aquí es una celda, entonces platicamos que en las celdas, escribimos, ¿no? println, esta println es una celda, ¿no? Vamos a quitar la minusclosidad, y bueno, ya que lo tienen aquí escrito, lo pueden ejecutar presionando este, ya que tienen aquí una celda, que donde pueden ustedes escribir texto, y presionan este botón, ejecuta ese código, ¿sí? y normalmente además de que lo ejecuta, les inicializa aquí abajo otra celda, ¿sí? Entonces, una manera de ejecutar celdas, que no es presionando este botón, es que en lugar de presionar ese botón, ustedes se vayan aquí a a un teclado, y en el teclado presionen y si hacen shift enter, ejecuta su código, ¿sí? Vamos a cambiarlo algo para que lo vean, esta es una, gran celda, gran celda, ¿no? entonces ya lo tienen así, y para ejecutarlo, shift, shift, entonces, bueno, vamos a dejar el teclado por acá, y otra cosa que quiero, muy importante que recuerden, es que, cuando nosotros ejecutamos una celda, aquí aparece un numerito, ¿sí? las celdas de código, esta celda de código, aquí tiene unos paréntesis cuadrados, y adentro va un numerito, ¿sí? ¿Qué es este numerito? Bueno, como nosotros podemos tener muchas celdas, en un notebook, nosotros vamos a poder correr esas celdas, que son bloques de código, en distintos órdenes, ¿sí? Entonces, esta en numerito, lo único que me dice es, ¿en qué orden se corrió esa celda? ¿o cuándo fue la vez que se corrió esa celda? ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense aquí, hago nuevamente, esta, es la segunda, celda, ¿no? Entonces, esta es la segunda celda, y la corro ahora con shift enter, ¿no? Entonces, vean que, ahora esta celda tiene el número 5, ¿por qué? Porque esta celda se ejecutó, fue la tercera en ejecutarse, después ejecutamos esta, ya era la cuarta, y ahora la ejecutamos otra vez, y es la 5, ¿sí? Si yo ahora ejecuto esta, me va a aparecer con el número 6, ¿ya vieron? Porque esta es la que se ejecutó, por sexta vez, o la número 6 en ejecutarse, ahora voy a ejecutar esta, y es la número 7, ¿sí? Y ahora voy a ejecutar esta de acá, y es la número 8, entonces, bueno, ustedes pueden ir ordenando sus celdas así, y así van a ir ejecutando el código, y les va a decir aquí, en qué orden se fue ejecutando el código, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, es enseñar las otras funcionalidades del notebook, ¿sí? Como les dije, el notebook está pensado para poder escribir bloques de código, ¿sí? Pero, no solamente está pensado para que podamos escribir también bloques de instrucciones, y bloques de código, y los podamos correr, ¿sí? Lo que también querían hacer los desarrolladores de Jupyter, en esta plataforma, era, que pudiéramos incluir, además de código, y de bloques de código, texto, ¿sí? Texto con un formato, bueno, ahorita vamos a ver a qué me refiero con un formato bueno, entonces, ¿cómo hacemos que tengamos texto aquí? Bueno, estas celdas, estas cositas de aquí, les platiqué que eran celdas de código, entonces, podemos tener celdas que sean, en lugar de código, de texto, que puedan tener texto, ¿cómo convierto una celda de código, a una celda de texto? Bueno, si ustedes se van aquí a edit, no les va a aparecer nada, entonces, aquí no les va a aparecer nada, donde tienen que checarlo, perdón, es, en esta ventana, entonces, si ustedes pican aquí en la ventana lateral, les aparece este navegador de archivos, ¿no? Que ya vemos que les permite ir, de carpeta, en carpeta, y les permite aquí ir creando, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden renombrar archivos, si pican un archivo y van a File, Rename Notebook, y aquí le pueden, vamos a llamarle, Segunda, ¿no? Y ahí, entonces, bueno, así podemos ir agregándolos, este, pues, perdón, archivos nuevos, o notebooks nuevos, o cambiarlos el nombre, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, es convertir esta celda, ya no en una celda que me guarde código, ¿no? Y que se puede ejecutar, sino en una que llamo una celda de texto, Entonces, si ustedes se van aquí, a esta pestaña, que tiene unos engrames, aquí lo que les dice, Row NB Convert Formal, o Slide Type, ¿sí? A ver, denme un minuto, por favor, nomás para verificar que yo estoy, haciendo lo correcto, ya, disculpen, en efecto me estaba equivocando, entonces, bueno, estamos aquí en, en Jupyter Lab, aquí tenemos la sección de los archivos, o cómo ponerlos, o dónde estaban los archivos, y si se pican ustedes, en esta ventanita, que dice commands, o cuando pone el mouse sobre ella, sale esta caja que dice commands, si se van aquí, les van a aparecer otras instrucciones, ¿sí? Otras instrucciones que pueden hacer, hasta que las pueden buscar, entonces, si se empiezan a bajar, y empiezan a buscar otras instrucciones, por ejemplo, aquí están las de, guardar los documentos automáticamente, descargar, abrir, recargar, etcétera, etcétera, referencias, el pack de esto, ¿no? O sea, estas referencias son documentación, sobre cómo utilizar esto, etcétera, etcétera, si se van aquí, y llegan a esta parte, que dice main area, aquí les aparece, nada de lo que estoy buscando, perdón, les aparece aquí, en notebook cell operation, ¿sí? Más abajo, si van aquí, en notebook cell operation, llegando aquí, van a ver que, hay una opción, que dice, change to markdown, ¿sí? pueden hacer más grande esto, así, le pueden picar, change to markdown cell type, entonces, aquí seleccionan ustedes, una celda vacía, de preferencia, y le pican esto, change to markdown cell type, y ya que la cambiaron, vean cómo desaparecen, los corchetitos, ¿sí? Entonces, ya que cambiaron esta cosa, a una celda de markdown, esto ya, esto, ya, es una celda, de texto, y si lo ejecutan, o si presionan este botón de más, esto ya se renderiza, o se vuelve texto, ¿sí? En su objeto, esto, ya no puede ser, código, y ya, les dice claramente, que no puede ya ser código, ¿sí? Entonces, bueno, este es, pues, el problema, más bien, este es como se definen, celdas, que son ahora, para poner, ya no texto, sino código, ¿no? Entonces, desde aquí, ya se empieza a ver, la importancia, de utilizar los notebooks, o el, o lo bonito del formato, que es esto, que nos permiten, intercalar, por ejemplo, esta celda, que es de código, con esto, que es de texto, ¿sí? Y aquí, nuevamente, puedo poner código, ¿no? Aquí ya puedo poner código, entonces, bueno, las celdas de código, eh, pues, solo pueden ejecutar código, las celdas de texto, solo pueden ejecutar texto, ¿sí? Pero, las celdas de texto, el texto que pueden tener, no solo es texto normal, ¿sí? No es un texto común y corriente, como debieron de haber visto con el nombre, esto es una celda que es de, ah, bueno, ¿y cómo? Y lo pueden volver a convertir en una celda de código, si se van aquí nuevamente a Notebook Cell Operations, pueden convertirlo aquí con, Y, se convierte otra vez en una celda de código, y aquí ya tiene otra vez sus corchiquitos, si se vuelven a ir allá abajo, pueden convertirlo nuevamente con M, en una celda de código, con el botón, ¿no? que dice, Change to Mark Don't Cell Type, y si no quieren estar teniendo que ir a este lugar, a buscar los comandos, cada vez que los quieran hacer, pueden utilizar abreviaciones de teclado, ¿sí? ¿Qué abreviaciones? Pues si se van aquí al teclado en pantalla, ven que si tenemos una celda de código, y si pres, si tenemos una celda de texto, perdón, y presionamos la tecla M, escribe, ¿no? Pero si yo presiono Escape, y luego presiono la tecla Y, salen los corchetitos, ¿sí? Que quiere decir que se volvió una celda de código, ya no de texto, ¿sí? Esta ya es una celda que se puede ejecutar, y si ahora vuelvo a presionar Escape, y presiono la tecla M, se le van los corchetitos, y ahora sí es una celda de texto, denme un minuto por favor, ya, una disculpa, pero bueno, entonces, acabamos que con Escape, Y, se volvió una celda de código, y con Escape M, se volvió una celda de texto, o de Markdown, ¿sí? ¿Qué les dice aquí? Mark. Entonces, bueno, ¿qué es el Markdown? ¿O por qué estas en lugar de llamarse celdas de texto nada más, se llaman celdas de Markdown? Bueno, si ustedes se buscan, buscan aquí en Google Markdown, no Table Generator, pero Markdown, la primera página que les aparece aquí en Wikipedia, que le dice, Markdown is a light view markup language, que no sé qué, etcétera, etcétera, y se van aquí a esto, dice Markdown Syntax Documentation, ¿no? Entonces, si se van a esto, van a notar como, les aparece aquí un chorro, de no sé qué, en inglés, que no sé qué están diciendo, y bueno, les aparece aquí, empieza a aparecer una sintaxis, ¿sí? Aquí no se ve tan bonito, vamos a vernos esta página de Markdown Guido, o esta de Markdown Guide, y van a ver cómo aquí les empiezan a aparecer, por ejemplo, cómo hacer headers, ¿no? O cómo hacer textos más grandes, entonces les aparecen aquí, los símbolos, etcétera, y cómo se ven, ¿no? Les aparece cómo hacer énfasis, o cómo hacer palabras con, itálicas, o en negritas, o ambas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para que ustedes hagan esto, todas estas sintaxis, que le están poniendo aquí, en este, en este formato, dentro de un rectángulo, es justamente la que, la que pueden utilizar aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vimos que los títulos, se ponen aquí con un hashtag, o con un signo de número, entonces ponen aquí, celda de texto, ¿no? Y lo vuelven a ejecutar, ya sea con este, con este más, perdón, con este de correr, o con shift enter, se ve de esta forma, ¿sí? Se renderiza como texto, como texto especial de Markdown, ¿sí? Entonces, bueno, pueden hacer eso, pueden modificar, por ejemplo, si quieren poner, aquí, este, texto en itálicas, pueden poner, esto está citado, ¿no? metálicas, o pueden, con doble asterisco, tener cosas en negritas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, quiero que vean que aquí, pues hay muchas cosas, ¿no? Pueden hacer listas, pueden poner estos puntitos, como en otros editores, pueden hacer links, ¿no? Pueden hacer links aquí, pueden poner imágenes, pueden poner código, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, código, así en este formato, como de cajita, ¿no? Pueden poner tablas, ¿no? Tablas bonitas, entonces, pueden checar esta página de, Markdown Sheets, que está aquí, se las puedo poner quizás, en la descripción del video, entonces, bueno, así, este es el, todas son las cosas que pueden utilizar, en una celda de texto, pero además, hay algo muy único, hay algo único en el notebook, ¿sí? Notación, matemática, entonces, si ustedes, están familiar, con látex, con text, pueden ponerlo, en la celda, de Markdown, ¿sí? ¿Qué quieren decir? Que ustedes pueden poner aquí, ecuaciones, ¿sí? Pueden poner, begin equation, end equation, igualito que en látex, x es igual a, o bueno, x es igual a, la integral, desde 0, hasta, x al cuadrado, 0, hasta, x al cubo, de, e, a la, 3, 3, 3, 3, 3, por ejemplo, ¿no? Pueden poner ecuaciones, completas, o sea, pueden usar, casi, casi la misma sintaxis, que pueden utilizar, en un documento de látex, no es exactamente igual, pero es casi la misma, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes conocen, cómo utilizar esto, si ustedes, están familiarizados con látex, esperaría que varios de ustedes, ya lo estuvieran, pueden utilizarlo, para poner ecuaciones aquí, entonces, bueno, eso es todo lo que voy a abordar, por el momento del notebook, como ven, es una gran herramienta, este, también, por ejemplo, cada que ustedes corren una celda, abajo se añade otra celda, automáticamente, pero si quieren borrar celdas, por ejemplo, pueden picarla aquí en edit, y les dice, delete cells, ¿no? Y les aparece, noten que cada, para cada cosa que quieran hacer, les aparece cómo hacerla, y el comando para hacerla, aquí a la derecha, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, y hago dos veces, si yo estoy aquí en la celda, y presiono nuevamente, la tecla, creo que ya no tengo mi teclado, si estoy aquí, presiono nuevamente la tecla, escape, dos veces D, no pasa nada, porque no presiono escape, escape, dos veces D, se borra la celda, si por ejemplo, presiono escape A, se inserta una celda arriba, o above, si presiono, por ejemplo aquí, escape B, se presiona una celda, por ejemplo, escape M, la convierto en markdown, escape Y, vuelvo a hacer de código, etcétera, etcétera, si presiono enter, puede editar la celda, si presiono escape otra vez, estoy otra vez para hacer comandos, hago escape M, escape Y, escape M, enter, etcétera, ahí pueden irse familiarizando con los comandos, entonces aquí en edit, les va a aparecer los comandos, copiar y pegar, copiar celdas, etcétera, etcétera, cómo reacomodar sus celdas, bla, bla, entonces por ejemplo, existe otra función en el notebook, que está aquí, que se llama run, que dice run all cells, entonces si yo ejecuto esto, van a ver que se corren todas las celdas, se corre la de esta arriba, se corre esta de acá, esta que es de texto, se corre, aunque no hace nada, se corre esta de acá, y luego se corre la de esta, entonces bueno, así pueden ustedes también, este botón de run all, es muy útil para que puedan correr todas sus celdas, y no tengan aquí una por una, y ver qué pasa, y también por ejemplo, si ustedes dan aquí en run, hay un botón que dice, restart kernel and run all cells, vamos a picar ese botón, me dice, oye, está seguro que no sé qué, sí, vamos a hacer, entonces ya, hacemos eso, se va a tardar un rato, se va a tardar un muy buen rato, pero ya después de que se tarda un muy buen rato, van a ver que vuelve a aparecer este símbolo de asterisco ahora en cada una de las celdas, y me aparecen ahora enumeradas, una, dos, esta no se ejecutó porque no tiene nada, tres, entonces lo que hace en ese caso el notebook, es que vuelve, o sea, se desconecta de esta terminal que está acá, y se pone, se vuelve a conectar, y vuelve a correr todas las celdas, y las corre en orden también, ahorita ustedes me preguntarán, pero por qué nos conviene que se desconecte y lo vuelva a ejecutar, ah, bueno, ahorita vamos a ver que el notebook hace luego cosas raras, y nos gustaría que se desconecte, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas raras? Bien, por ejemplo, aquí tengo una nueva celda, y en esta celda voy a opinar, x es igual a 335, y ya, ahí tengo esa celda, ¿no? Ya, yo voy a decirle que me imprima, ya definí, ¿no? si aquí yo quiero hacer x, si aquí yo le pido que me imprima, x por 5, me lo va a imprimir, ¿sí? voy a imprimir 375 por 5, que es esto de aquí, ¿por qué? porque en el notebook podemos hacer esto de que entre celda de código y celda de código podemos acceder a las variables que se definen en otro lado, ¿sí? entonces eso podría parecernos más o menos útil o más o menos bueno, pero en la realidad no es muy práctico, ¿sí? esto puede producir errores, se puede producir cosas que son medio raras, ¿sí? ¿como cuál? pues imagínense que en lugar de definir x ahí, ustedes definen x aquí abajo, y lo corren, ¿no? entonces, ustedes ya definieron x y lo definieron aquí abajo, y ahora arriba de, arriba de esa celda, ustedes lo corren, y lo corre bien, entonces esto es un problema porque, en este sentido, este programa en el notebook corre, pero no está en el orden en el que debería, ¿sí? este x por 5, debería de lanzar un error, porque no está definido, pero como ya lo definieron aquí, aquí abajo pasa, ¿sí? entonces, esta clase de errores en los notebooks, son muy, muy, muy comunes, entonces por eso no se deben de acostumbrar, a solo escribir su código ya, ¿no? por ejemplo aquí vamos a correr otra vez este botón, perdón, run, restart kernel, and run all sorts, y van a ver que ahora que lo reinicie, ahora sí me va a mandar un error, ¿no? hay que ser pacientes, creo que esto va a tardar un ratito, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, y si vamos acá, van a ver que aquí hay un error, me dice, x no está definido, y justo pasó lo que les dije, aquí definí x, y si no hay ningún problema, pero si yo lo quiero usar antes de definirlo, no me deja, entonces a pesar de que en el notebook tenemos que es un bloques de código, que se ejecutan secuencialmente, podemos ejecutar bloques en otro orden, ¿sí? no secuencialmente, entonces eso genera errores y confusiones, por ahora no se acostumbren a utilizar, a correr una celda, y después correrla de arriba, siempre corren la de arriba, luego la de abajo, y luego la de abajo, ¿sí? deben de correrla de esa forma, ya está eso, voy a borrar esta celda, voy a borrarla de acá, voy a ponerle título, ahora sí, voy a borrar todas las celdas, más bien voy a poner aquí arriba, una celda de texto, que sería que sea la clase, entonces la primera parte, dirección, a jupiter lab, y a lo, entonces ya vimos, celda de texto, vamos a cambiar el tamaño a esto, entonces, ya cubriendo esto, ahora sí vamos a ir al tema, que compete la clase, ¿sí? y lo vamos a ir anotando aquí en el notebook, el notebook es particularmente bueno, para dar clases, ¿sí? no es una herramienta computacional fuerte, como para correr aquí un programa, como interesante, o una simulación difícil, simplemente es, una herramienta sencilla, entonces, bueno, nuestro primer tema de hoy, son, expresiones, son las variables, las expresiones, y algo que se llaman, enunciados, que en inglés se llaman, este statement, ¿sí? entonces, bueno, todo esto lo estoy sacando, de este libro que está aquí, del, libro de, Julia, How to Think like a Computer Scientist, este libro, este libro es, el, noveno libro, de su bibliografía, ¿sí? si lo buscan, es el libro de Downey y de Lawas, es este libro que está aquí, y en su bibliografía, pueden acceder a él, dando clic en el link, que está ahí, asomando, es un libro en línea, y bueno, es un libro bastante bueno, sobre, sobre, cómo empezar a programar en inglés, entonces, bueno, vimos que, con la sintaxis, x igual a algo, x igual a, por ejemplo, 35, le asignamos a x, el valor de, entonces, las variables, no pueden tener, cualquier nombre, ¿sí? hay nombres para las variables, que están, que no se pueden, ocupar, ¿sí? por ejemplo, ya vimos que existe, la función exponencial, ¿no? entonces, yo puedo hacer, exponencial de 4, ¿qué pasaría, si yo quisiera, definir, ahora una variable, que se llamara exponencial, si quisiera hacer, exponencial es igual a, 87, si yo intento hacer eso, me va a mandar un error, ¿sí? me manda este, bloquecito rojo, que dice que es un error, me dice, no le puedes asignar, un valor, a la variable, base.exp, ¿sí? esto es lo que me está diciendo, es que exp, es una palabra protegida, ¿sí? hay, aquí vamos, palabras protegidas, y, símbolos, que no podemos usar, para nombrar, variantes, variantes, entonces, ¿cuáles son esos? pues, en principio, son por ejemplo, todo lo que, ya sea, una función, todo lo que ya sea, un comando, un comando, del sistema, o sea, pues, cosas como, print, println, la función seno, la función coseno, etc, porque hay muchos comandos, ¿qué otra cosa no se puede? una palabra, que, cualquier palabra, con espacios, ¿sí? o sea, ustedes no pueden decir, una variable, que se llame, mi variable, igual a 8, también les va a mandar, un error, ¿sí? este es un error, de que no entiende, la sintaxis, test, por ejemplo, variable, fácil, etc, ¿no? todo eso no se puede poner, ¿qué otra cosa no se puede poner? cualquier palabra, que empiece, con un nulo, por ejemplo, si aquí ustedes ponen, 46, variable, igual a 2, a 4, les va a mandar, un error, ¿sí? les dice que tampoco, pueden empezar, la variable, 46, ¿sí? por ejemplo, si es el diablo, etc, etc, ¿sí? ninguna de esas se puede, ahora, por último, ¿cuál otra podrían poner ustedes? pues, ustedes podrían poner, o bueno, más bien, estas son todas las que no se pueden poner, ¿no? todas esas son las cosas, que no podemos utilizar, me falta una, creo que por ejemplo, tampoco pueden usar guiones, ¿no? entonces, tampoco pueden utilizar, por ejemplo, cualquier palabra, que contenga, las, operaciones, conocidas, ¿no? que contenga, el símbolo, de las operaciones conocidas, por ejemplo, ¿cuáles no pueden usar? pues, no pueden utilizar, guiones, ¿no? no pueden poner, Aldo Zayek, ¿no? no pueden poner, equipo, uno más dos, ¿no? no pueden poner, por ejemplo, ejemplo fácil, etcétera, etcétera, pueden poner, letras y símbolos, mayúsculos, y minúsculos, pueden poner, por ejemplo, las más tradicionales, ¿no? X, Y, Z, Aldo, Miguel, etcétera, etcétera, ¿no? Palabras igual, con guiones, con guiones bajos, para separar, ¿no? o por ejemplo, pueden tener, variable guión bajo, fácil, ejemplo, guión bajo sencillo, ¿no? Aldo guión bajo, o sea, Y, todo eso, pueden ir teniendo, ¿sí? Déjalo ahí, también, donde pueden cambiar, el tipo de celda, de unas celdas, en este botón, ¿sí? con este botoncito, de acá, les aparece, cómo cambiarlo también, entonces, si están permitidas, todas estas, ¿no? palabras, con números, al final, ¿sí? se pueden tener, por ejemplo, variable 1, variable 2, ejemplo, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, entonces, pues aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? variable 2, que sea igual a 4, por ejemplo, x igual a 128, ¿no? Aldo guión bajo, cosa y igual a 34, 36, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto se puede hacer, sin ningún problema, a la hora de definir variables, entonces, ahora, viene, vamos a hablar, de una cosa, un poco, más complicada, o una cosa, más interesante, ¿no? Entonces, expresiones, ¿sí? Una, ¿qué es una expresión en un lenguaje, en el judío, ¿no? Es una combinación, una expresión es, es una constante, o una variable, o una variable, o las operaciones, aplicadas, a ella, ¿sí? Es cualquier cosa, en Julia, que tenga, o bueno, más bien, no que tenga, a la que le asignamos, un tipo, es cualquier cosa, más que la que asignamos, que al evaluarse, obtiene, un tipo, ¿sí? ¿Qué quiero decir, con al evaluarse? Por ejemplo, es una expresión en Julia, por ejemplo, es, tres, ¿no? Ahora, aquí, obviamente, en variable, me falta decir, que la variable, tiene que estar, definida, ¿sí? Por ejemplo, una expresión es, cinco, al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque son, constantes, el tres es una constante, el seis es una constante, el tres es una constante, y luego, seis al cuadrado, pues es, operaciones aplicadas, a constantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, otra expresión es, por ejemplo, x más, 26, 26, o 36, por ejemplo, suponiendo, x está, definida, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es todo lo que es una expresión, por ejemplo, ¿qué otras operaciones, aplicando operaciones más complicadas, por ejemplo, el seno de, de y, por ejemplo, por, 180, entre, perdón, 3.146, entre 180, también, ¿no? Porque es una operación, aplicada a una variable, que está multiplicando a constantes, ¿sí? Entonces, todo esto son expresiones, ¿sí? Entonces, cuando le damos una expresión, al intérprete de Julia, este la evalúa, y obtiene un valor, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy, 3, si yo le doy 4, el intérprete evalúa, que esa es la expresión, que tiene el valor 4, ¿sí? ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy la expresión, 6, al cuadrado, la evalúa, y sabe que es una expresión, que toma el valor 36, ¿sí? Si yo le doy, si yo le doy, por ejemplo, x más 36, me va a dar, ahorita, bien, porque x estaba definida, aquí arriba, ¿sí? Pero noten que, por ejemplo, si le doy, y más 36, me va a dar un error, me dice que y no está definido, entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago y igual a 9, por ejemplo, y más 36, si se evalúa bien, si es una expresión, que se puede evaluar, ¿sí? Y también, por ejemplo, noten que puedo hacer ahora el seno, y hago, por ejemplo, y igual a 45, puedo hacer el seno, de y, por, 3.1416, entre, 180, ¿no? Y me da este valor, que es el seno de pi medios, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son expresiones, ¿sí? En Julia son las cosas que cuando las evaluamos, se obtiene un tipo. Y estas son expresiones que todas se evalúan a flotantes o enteros, ¿sí? El tipo de la expresión al final es un flotante o un entero, pero también hay, por ejemplo, expresiones booleanas, ¿no? evaluar su tipo es booleano, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una expresión booleana? 6 menor que 8. ¿Qué otra expresión es una expresión booleana? Por ejemplo, preguntarme si Aldo, es distinto de Aldo con mayúscula, ¿sí? ¿sí? O sea, las expresiones booleanas se evalúan a un tipo booleano, ¿sí? ¿Qué otra podría ser, por ejemplo, una expresión booleana? Pues, podemos hacernos operaciones, por ejemplo, entre dos valores, ¿sí? Podemos preguntarnos si X es menor que 7, vamos a ponerle Z más bien, que haga esto, con un paréntesis, y que después, esto le haga la disyunción, la conjunción, con preguntarse si Z es más grande que 3. Entonces, discúlpenme, aquí me faltaron las cosas que identifican, que formatean esto como código, entonces, todas estas son expresiones booleanas, ¿no? O sea, si hacemos por acá abajo, por ejemplo, 6 menor que 8, nos regresa true, ¿no? Que es un tipo booleano, si le preguntamos si Aldo, el string Aldo, es distinto, es distinto, de Aldo, también nos regresa true, porque son distintas, ¿no? Uno empieza con minuscule, y otro empieza con mayúscula, si le preguntamos justamente, si Z es menor que 6, y si Z es mayor que 3, nos va a mandar un error, porque Z no está definido, pero si por ejemplo, hacemos Z igual a 7, lo va a hacer, y va a contestar a falso, ¿no? Pues esto va a ser falso, ¿por qué? Porque Z es más grande que 6, no es menor que 6, aunque sí sea más grande que 3, ¿no? Es más grande que 6, entonces esto es falso, esto es verdadero, y verdadero y, bueno, falso y verdadero es falso. Entonces, bueno, estas son las expresiones booleanas. Entonces, acuérdense que en Julia, una expresión simplemente es una cosa, que es una combinación de constantes, variables, y operaciones de ellas, ¿no? Entonces, aquí tenemos variables, o sea, aquí tenemos por ejemplo, constantes, el 6 y el 8, que se operan con un operador booleano, y por eso no se evalúa un tipo booleano, ¿no? Tenemos aquí strings, que son constantes también, y se están comparando, y se evalúan un tipo booleano. Tenemos variables, que se comparan con constantes, y se evalúan al final, se comparan, y se hacen un i, para evaluarse un tipo booleano. Entonces, bueno, todas estas son expresiones, ¿sí? Y señalo en particular las booleanas, porque no son muy útiles, ¿no? Entonces, todo eso es una expresión en estos lenguajes. Y ahora vamos a dar un otro paso, algo que ya no son expresiones, ¿sí? Vamos a platicar ahora de algo que ya son, los enunciados, o los estímulos. Un enunciado, es una instrucción, que se le da al intérprete de Julia, que hace que cambie el estado de la máquina. Que hace que cambie el estado interno de Julia, ¿sí? Cambia una variable, por ejemplo, cambia el estado interno de Julia, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los ejemplos de los enunciados? Un enunciado es solamente una instrucción, que se le da a intérprete de Julia, que hace que cambie su estado interno. Por ejemplo, un enunciado podría ser, asignarle un valor a una variable, z igual a 5, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo hay de, algo que cambie este interno de Julia? Imprimir, un valor en la pantalla. Etcétera. Sí, hay más que ahorita no voy a ver, pero existen más. Entonces, un enunciado es una instrucción que se le da al intérprete de Julia, que hace que cambie el estado interno, ¿no? Por ejemplo, asignarle un valor a una variable, o sea, definir z igual a tanto, imprimir un valor en la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos más enunciados, de los cuales después vamos a hablar, ¿sí? Ahorita, por el momento, solo quiero que pienses que, los enunciados son algo que, una instrucción que se le da a intérprete, que hace que cambie el estado interno de Julia. Entonces, bueno, ya vimos que los enunciados, o los statements, son estas cosas que hacen que cambie el estado del intérprete, las expresiones, lo que hacen es algo que simplemente se evalúa y se obtiene un tipo, estas cosas no necesariamente cambian el estado del intérprete, ¿sí? Porque no necesariamente guardan lo que hacen en la memoria, por muchas razones. Entonces, las expresiones solo son combinaciones de variables y constantes que evalúan a un tipo, y los enunciados son instrucciones que sí cambian el estado del intérprete. Entonces, bueno, ¿por qué le estoy mencionando ahorita este chorro? ¿Sí? Porque ahora vamos a hablar de algo más profundo, ¿sí? Que son las funciones. Denme un minuto nada más, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora vamos a preguntarnos, ¿qué son las funciones? ¿no? Entonces, las funciones, Julia, son una sucesión finita de enunciados, ¿sí? En términos más simples, las funciones son una agrupación, de un conjunto o una sucesión de enunciados, ¿sí? Entonces, bueno, denme un minuto también, ¿también es mejor? Entonces, ahora viene la pregunta, o más bien, ya vimos que las funciones son una agrupación, son una sucesión de enunciados. Ahora nos preguntaríamos, o valdría la pena preguntarnos. ¿Son una sucesión finita de enunciados? En uno solo, ¿sí? Entonces, más bien, podríamos entender una función en Julia, vamos a cambiar nuestra definición, una función, una sucesión finita de enunciados, es un enunciado, que agrupa a una sucesión finita de enunciados, ¿sí? En términos más simples, pues justamente las funciones, ¿qué son? Son una agrupación de una sucesión de enunciados, en un solo objeto, entonces, nos vale la pena preguntarnos, ¿por qué queremos usar funciones? ¿sí? Bueno, pues, ¿por qué? Porque muchas veces, hay instrucciones, que queremos, hacer, de manera, muy repetitiva, y tener, un agrupamiento, de ellas, nos ahorra, escribir, ¿no? Entonces, las funciones en Julia, y las funciones en qué lenguaje de programación, son simplemente una agrupación de enunciados, que ya tenemos en el lenguaje, entonces, bueno, ¿qué clase de funciones nos pueden, cómo definimos una función? ¿sí? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo definimos y utilizamos? una función en Julia, entonces, ahora sí, vámonos a un bloque de código, y vamos a hacerlo, ¿sí? Para definir y utilizar una función en Julia, ustedes tienen que usar las siguientes sintaxis, escriben la palabra function, y luego un espacio, noten que cuando escriben la palabra function, cambia de color, ¿sí? ¿Por qué cambia de color? Porque lo que pasa es que, Jupiter Lab, les detecta que esto de function, es una palabra especial, ¿sí? Es una palabra que se utiliza, pues justamente para definir funciones, entonces, pues es particularmente útil. Pues bueno, definimos una función de esta forma, decimos function, y después de function, le damos un nombre, ¿sí? Su nombre tiene que ser una variable, al final de cuentas, su nombre es como el nombre de una variable, ¿sí? Justamente eso nos faltó añadir en nuestra definición. Bueno, ya lo vamos a añadir, ¿no? Pero entonces las funciones tienen nombres, y sus nombres son como los nombres de las variables, ¿sí? Es un enunciado, que en un nombre, agrupa una sucesión finita de enunciados. Entonces hacemos por ejemplo function, doble salud. Entonces obviamente los nombres de las funciones, tienen que tener las mismas, tienen que ser las mismas reglas, que los nombres de las variables, ¿sí? Ok. Entonces por ejemplo, tenemos una función que se escribe así, function, doble saludo, y aquí ponemos paréntesis, y ahorita vamos a entender por qué existen estos paréntesis, ¿sí? Le ponemos un end. ¿Por qué ponemos aquí un end? ¿Sí? Este end que va a estar abajo, que también se pone de colorcitos verdes, es lo que me va a cerrar, digamos, la función, o lo que me va a indicar dónde termina la función, ¿no? Entonces cuando yo hago function, doble saludo, paréntesis, lo que estoy diciendo es, la variable que voy a utilizar para representar a mi función, es esta de doble salud, ¿sí? Doble salud es el nombre de mi función, o la variable que utilizo para agrupar, ¿no? ¿Y qué voy a agrupar? ¿Cuáles son los statements que voy a agrupar? Pues aquí dentro, entre este function y este end, van los statements, o los enunciados que voy a agrupar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles voy a agrupar en este ejemplo? Println, hola a todos, esta es mi primera función, y nuevamente le ponemos al final, saludos. Entonces, vean que cuando yo hago esto, y ejecuto la celda, que es lo que acabo de hacer, me aparece aquí esto, doble salud, generic function with one method, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me quiere? Esto de generic function, me dice justamente que acabas de definir una función en Guiri, ¿no? Y ya, esto solamente me dice, definiste una función y todo está bien. Entonces, bueno, ya utilizo, ya definí una función, ¿sí? Ahora la voy a utilizar, la voy a llamar. Lo que va a pasar es que cada que yo escriba esto que está aquí, esto que, lo que va, lo que se va a ejecutar, o sea, cuando yo escribe este enunciado nada más de doble saludo paréntesis, se van a ejecutar todos los enunciados que están adentro. Vamos a ver. Doble saludo. Acuérdense, no es saludos, sino si hago saludos, me va a decir, hay un error, ¿sí? No está definido saludos con eso. Es doble saludo. Y ahora sí, lo vuelvo a correr. Y ya, y se ejecuta el código que tengo aquí adentro. Hola a todos, esta es mi primera función, saludos. ¿No? Entonces, esta es una función muy sencillita, ¿no? Ahora, esta función solamente agarra y ejecuta estas cosas que están acá. Ahora vamos a adentrarnos más en, vamos a dar otro ejemplo de una función, por ejemplo. O más bien, vamos a empezar a adentrarnos más en funciones más complicadas. Pues las funciones en Julia pueden tener argumentos del paréntesis ¿sí? Estos argumentos se representan con variables. Dentro de la función podemos acceder a los argumentos utilizando esas variables. ¿No? Entonces, ¿qué me refiero con estos argumentos para las funciones? Vamos a hacer ahora otra función. ¿Sí? Function saludo personalizado. ¿No? Y hago otra vez, pongo otra vez aquí los paréntesis, pero ahora en los paréntesis voy a poner lo que se llame name. ¿Sí? Pongo aquí abajo mi end. Ah, bueno, y otra cosa que no les expliqué. ¿Vieron cómo aquí a la hora de hacer function existe aquí un espacio entre donde inicia el texto, digamos, de nuestra celda de perdón, el texto de nuestra celda de código y donde empezamos a escribir? ¿Ven este espacio de aquí? Bueno, ese espacio es espacio más grande que el espacio normal para separarle palabras. ¿Sí? Ese espacio es algo que se llama una tabulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una tabulación? Nuevamente, si abro aquí mi teclado, creo que vean que una tabulación se obtiene con este botón de tab. ¿Sí? Este botón de tab en el teclado que es el que está abajo del escape o arriba de las mayúsculas, si lo presionan, van a ver cómo añade ese espacio grande. Y lo cierro. Tab. Cierro. ¿Sí? Entonces, ese espacio grande realmente en algunos lenguajes como en Python tiene un significado. ¿Sí? En Julian no sirve de nada, no tiene ningún significado. Por ejemplo, si yo se lo quito a mi definición de función, no pasa nada. ¿Sí? No hay ningún problema. Puedo volver a ejecutarla, puedo volver a definirla y puedo volver a ejecutarla y no pasa nada. Sin embargo, tradicionalmente se le pone este espacio y cuando escribimos aquí en function automáticamente me pone para que yo escriba con ese espacio porque pues permite que el código sea más legible. ¿Sí? Que permite que se pueda leer de manera mucho más clara todo esto. Entonces, bueno, así es como definimos que somos una función y utilizamos las identaciones para que se pueda ver mejor lo que está dentro de la función. Se entiende que esta parte es la parte de donde damos el nombre y donde la finalizamos y todo lo que está aquí está dentro de la función. ¿Sí? Por eso se utilizan estos espacios. Entonces, bueno, mi función es algo personalizado. ¿Qué va a hacer? Voy a imprimirme. Acuérdense que print imprime sin brincarse un espacio. Hola, dos puntos. Hola, simplemente espacio y luego va a imprimirme y a saltarse una línea lo que haya dentro de name. ¿Sí? Entonces ya, la corro y me vuelve a decir no, pues ya definiste tu función saludo personalizado. Muy bien. Entonces voy a hacer ahora saludo personalizado de, por ejemplo, alto. Mi primer, hola, me saluda. ¿No? Perfecto. Ahora, por ejemplo, vamos a poner un nombre hola, entonces, ¿qué está pasando? Esta función tiene un argumento que se llama name. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciéndole a Julia es que cuando yo haga saludo personalizado, esta variable que se llama name o esta cosa que yo le estoy dando aquí entre paréntesis que se llama name, me la tiene que imprimir. ¿Sí? Dentro de la función puedo acceder a este objeto que se llama name. ¿Sí? Este argumento que está aquí o que represento con la variable name, puedo acceder a él dentro de esto. ¿Sí? Noten qué pasa si, por ejemplo, intento correr la función con los puros paréntesis sin darle un argumento. Me mandó un error. Se me dice no method matching saludo personalizado. Closes candidates are estos. ¿Qué quiere decir? Que no hay una función o que no hay un método de una función para ejecutar esto sin que haya argumentos. ¿Sí? Tengo que darle aquí un argumento. Tengo que darle aquí alto. Y me lo imprimo. Vamos a hacer ahora un ejemplo mucho más matemático. Function. Punto medio. Entonces vamos a definir una función punto medio que ahora tenga dos argumentos A, B. ¿Sí? Entonces nos va a imprimir. El punto medio es dos puntos un espacio para que se vea bien. println ahora se print que se salte la línea y aquí que nos imprima el punto medio. ¿Sí? Que el punto medio de A, B pues justamente ¿quién es? Es A más B entre dos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces por ejemplo si yo le pregunto a mi función ¿Cuál es el punto medio? entre 0 y 1 entre 0 y 1 por ejemplo me va a decir que el punto medio es 0.5 ¿Sí? Lo pregunto ¿Cuál es el punto medio? Entre menos 5 menos 4 y por ejemplo 17.4 me va a decir ah pues el punto medio es este numerote de acá ¿Sí? hace todo esto ejecuta estos enunciados ¿Sí? Por ejemplo aquí en lugar de hacer el punto medio directamente en el print podría definir aquí una variable ¿No? Punto medio es igual a vamos a ponerle punto es igual a porque punto medio ya era el nombre de la función entonces vamos a ponerle punto A más B entre 2 ¿Sí? y aquí le ponemos que ahora nos imprima punto entonces bueno corro la función para que ahora se ejecute de esta forma y funciona de la misma manera ¿No? Si nuevamente si le pido por ejemplo el punto medio entre 0 y 2 nos dan esto de acá ¿Sí? Entonces bueno así es como va funcionando como vamos construyendo funciones dentro del lenguaje ¿Sí? Ahora quiero que noten algo muy importante entonces espero que con este ejemplo quede claro que los argumentos A, B se van poniendo así ¿No? vamos a antes de irme a platicar de las variables vamos a platicar simplemente de comentarios dentro de las variables ¿Sí? Muchas veces cuando escribimos un programa nos gustaría añadir texto al texto del programa que ayudará que ayudará a entender el programa entonces podemos añadir líneas de texto al código que el intérprete intérprete bueno más bien las cuales serán ignoradas por el intérprete de Julia si inician con un signo de hashtag ¿Sí? entonces por ejemplo si ustedes escriben aquí function media vamos a poner una función que se llame diferencia al cuadrado con eso que tiene que ser igual que el nombre de una variable entonces no lo podemos separar diferencia al cuadrado que tome dos números a y b ¿No? o dos números por ejemplo x y y ¿Y qué va a hacer con esos números x y y? va a definir un valor que sea medido que sea igual a x menos y al cuadrado menos dos por x por x que nuevamente me lo imprima ¿No? ¿No? entonces ya corro la función y ahora la ejecuto por ejemplo de 0 y 1 me debe o de 0 y 1.5 regresa a 2.25 ¿No? etc aquí es hasta el revés print debería ser arriba para que no se brinque una línea y abajo print el n para que se la brinque ahí ya quedando esta entonces bueno así podemos ir haciendo funciones y objetos bla 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 pero entonces lo que queremos hacer ahora es ponerle comentarios dentro del código para que este código tenga líneas de texto que sean ignoradas por el intérprete ¿Sí? entonces para poder añadir una línea que va a ser ignorada por el intérprete lo único que hacemos es ponemos aquí el signo de hashtag o signo de número o gato como le llaman y aquí empezamos a escribir podemos escribir aquí y no pasa nada como ven ejecuto esto y todo sigue igual ¿Sí? noten que aquí entre los dos puntos y div me faltó el espacio entonces lo voy a poner entonces esto realmente para lo que nos es útil es para que podamos describir que hacemos ¿Sí? describimos que hace el programa en español o en inglés o en términos para que la gente lo entienda entonces primero lo que hacemos es calculamos el valor y aquí después lo que va a hacer esto va a ser imprimimos el resultado y ya como ven estas líneas son ignoradas por el intérprete ¿Sí? el intérprete no intenta entender que es esto de calculamos el valor dado como una instrucción de Julia simplemente lo ignora y supone que es algo que no tiene que revisar ¿No? si le quito el signo de pesos o el signo perdón de hashtag noten que aquí me manda un error ¿No? dice error de sintaxis extra talk ni siquiera me deja definir la función ¿Sí? entonces tengo que ponerle el signo de de número para que me permita definir la función sin ningún problema ¿Sí? entonces bueno los comentarios dentro del código son bastante útiles ¿No? entonces ahora sí ya vamos a hablar de variables definidas entonces en la función punto medio punto medio definimos una variable auxiliar punto en la que guardamos el punto medio de A y B ¿No? entonces definimos una variable auxiliar punto en la que guardamos el punto medio de A y B entonces la pregunta ahora es podemos utilizar esa variable fuera de la función y la respuesta claramente es que no no las variables definidas dentro de las funciones son locales ¿Sí? solo existen dentro de las funciones fuera de las funciones las variables no existen esas variables no existen ¿Sí? entonces por ejemplo imagínense que intento que cargo el punto medio de 3 y de 7 punto 5 si yo aquí abajo quisiera le pido a Julia que me imprima la variable punto que por el código de punto medio sé que se define aquí vean que va a pasar me dice hay un error punto no está definido ¿Sí? entonces esto me arroja un error porque punto solo existe dentro de la función ¿Sí? aquí hay otra cosa que es importante mencionar los argumentos de una función también son variables locales de la función ¿Sí? ¿Qué quiere decir que los argumentos también sean variables locales? pues que por ejemplo si yo hago igual punto medio de 3 coma o de 0 coma 9 punto 8 y yo le pido que me imprima quien es A me va a mandar un error también ¿No? A no existe el argumento A no existe fuera de la y bueno pues eso me arroja un error muy delicado ¿Sí? entonces bueno esto ha sido por el momento en la clase entonces recuerden que las funciones son simplemente estos conjuntos de instrucciones ¿Sí? es dentro de una función agrupamos un conjunto de statements ¿Sí? un conjunto de enunciados un conjunto de instrucciones de julio entonces eso es lo que es simplemente una función las funciones pueden tener argumentos que las ponemos dentro de los paréntesis de la definición de la función que son variables aquí ponemos variables y con esas variables los representamos adentro de la función ¿Sí? los argumentos pueden ser de muchos tipos pueden ser strings pueden ser números etcétera pero simplemente aquí los ponemos como variables y aquí los ponemos y con esa variable lo representamos dentro de esa función y todo eso son local es local ¿Sí? las variables y todo lo que definimos dentro de una función solo se utilizan dentro de la función fuera de la función no se pueden utilizar no existen ¿Sí? solo existen dentro de las funciones entonces ahora vamos a platicar del último tema de la clase de que son dos tipos de funciones funciones que regresan cosas que son expresiones que yo le voy a llamar funciones útiles y funciones que no son expresiones ¿Sí? son las funciones vacías ¿Sí? una función útil es una función que toma un tipo ¿Sí? es decir es una función que al final regresa un valor o una variable interna para que la podamos utilizar ¿Sí? Entonces esa es una función útil una función vacía o lo que yo llamo ahorita una función vacía es una función que solo hace instrucciones que solo ejecuta statements bueno perdón que solo ejecuta enunciados dentro de ella y no nos regresa ninguna variable ni ningún valor calculado ¿Sí? ¿A qué me refiero a que regresa a que podamos utilizar aquí voy a poner que podemos utilizar en el código ¿Sí? ¿Claro? en el código entonces por ejemplo vamos a definir una función va a llamar punto medio útil ¿Sí? que nuevamente va a tomar como argumento dos valores a y b entonces aquí esta me voy a definir nuevamente punto va a ser igual a a más b entre dos y aquí le voy a poner al final la siguiente palabra ¿Sí? return punto ¿Qué quiere decir esto de return punto? Bueno vamos a ejecutarlo ahí está se ejecutó bien no hay ningún problema vean que si yo hago ahora punto medio útil de por ejemplo 1 0 1 me regresa el 0.5 ¿Sí? se evalúa pero noten que ahora ya no me imprime nada ¿No? o sea podemos ponerle igual que me lo imprima punto punto medio es dos puntos lo sub print el n apunto y ya entonces me imprime que el punto medio es 0.5 pero al final me vuelve a regresar este 0.5 ¿Por qué? porque en cuanto yo le pongo la palabra return lo que le estoy diciendo aquí es regresa al lenguaje el valor del punto medio ¿Sí? entonces aquí solamente lo calculo lo calculo el punto medio ¿No? imprímelo y después le pido que lo regrese que regrese el valor al lenguaje ¿Qué quiere decir? que yo lo puedo ahora asignar a una variable por ejemplo punto igual a punto medio y noten que aquí ahora ya tengo el valor de punto ¿Sí? entonces noten ahora que si yo hago punto igual a simplemente punto medio que era la otra función la que estaba aquí arriba que no tenía acá abajo el return y si yo le pido que me imprima quien es pun me voy a imprimir nothing ¿Sí? no puedo hacer ahora nada con esto ¿No? aquí si le puedo pedir por ejemplo que me imprima pun por 4 lo que quieras ¿No? pero aquí si le pongo por ejemplo que me haga pun por 4 no se puede ¿No? me dice que no hay un método con nothing y con int64 que no puedo operar pun que es de tipo nothing a ver si se preguntan a ver si se preguntan aquí pun aquí tenemos que hacerle que me imprima aquí bueno pun es un float64 que es lo que regresa con esta cosa de return esta función de punto medio útil y punto medio lo que nos regresa es a lo que se llama nothing ¿Sí? o que es de tipo nothing y que no podemos operar ni hacer nada con él ¿Sí? entonces una función útil es esta que tiene la palabra return al fondo vamos a poner entonces las tienen la palabra return en el en sus líneas lo que nos permite hacer que nos regresen un valor es decir las funciones útiles son lo que ya habíamos visto ¿No? si ahora tienen un tipo las funciones útiles son expresiones las funciones útiles las funciones útiles las funciones vacías ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la función vacía? punto medio solo ejecutan enunciado por lo que son no nos regresan ningún valor que podamos que podamos que podamos manipular ni operar o asignar es decir las funciones vacías son enunciados enunciados ¿Sí? entonces bueno las funciones útiles son estas que tienen la palabra return al final y que me regresan un valor regresan alguna de sus variables o alguna de las cosas que ejecutaron y me permiten utilizarlas fuera de ellas entonces como se evalúan algún tipo las funciones útiles son expresiones ¿Sí? las funciones vacías por ejemplo como la función punto medio normal acuérdense que aquí punto medio útil es el ejemplo de la función útil y la función vacía que solo es punto medio perdón aquí me faltó punto medio útil tiene la palabra return y nos permite manipular un objeto después ¿No? punto medio sin sin return al final solo ejecuta los enunciados ¿Sí? no nos regresa ningún valor ¿No? entonces esa es la diferencia entre algo que yo voy a llamar funciones útiles y funciones vacías ¿Sí? entonces aquí vamos a aclarar algo muy importante que también viene negritas por lo general cuando la gente habla de funciones en abstracto en un lenguaje de programación cualquiera está hablando de funciones útiles ¿Sí? por lo que en lugar de decirles funciones útiles se refieren a ellas simplemente como funciones ¿Sí? entonces bueno cuando la gente en un abstracto de funciones en un lenguaje de programación se refieren a las funciones útiles ¿Sí? son estas funciones que te regresan al final un valor ¿Sí? y bueno cuando utilizan entonces por lo general a las funciones en abstracto se les llama funciones útiles ¿Sí? digo las funciones útiles se les llama funciones en abstracto las funciones vacías casi no se utilizan ¿Sí? se utilizan mucho más las funciones útiles ¿Sí? pues las funciones útiles acuérdense son las que regresan a una cosa y la podemos manipular las que son expresiones porque se evalúan a algún tipo y las funciones vacías son las que no se evalúan a ningún tipo o las que se evalúan al tipo nothing ¿Sí? 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 las que se evalúan como vimos aquí algo de tipo nothing aquí está algo de tipo nothing entonces bueno esto es todo lo que terminamos la clase 2 les voy a dejar aquí unos cuantos ejercicios para que hagan y bueno después de los ejercicios pues ya continuaremos con la clase 3 bueno sería todo por hoy cuídense mucho y gracias por todo